Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, 26 minutos sobre las 8 de la mañana, jornada de viernes Y hoy en directo la Radioleta ya saben que se mueve muchísimo Los 365 días del año, pero especialmente en los meses de verano Donde solemos dar protagonismo a los pueblos y a toda su inmensa actividad De hecho, estamos en la Oliva, muy cerquita del Cotillo Donde hoy se inaugura, se inaugura esa nueva edición del Festival Fuerteventura en Música Pero también otros eventos Está con nosotros Jero Lozano Concejal de Cultura, de Deportes, de Parques, Jardines, Patrimonio En fin, Jero, buenos días Buenos días, Nuria, buenos días, Yolanda Nada, agradecerles por estar aquí en el municipio de la Oliva Y nada, como dices tú, 365 días, 24 horas O que yo creo que son 8, 8, 25 Y nada, felicitarles por el gran trabajo que hacen Por la gran cobertura que siempre hacen Y que gracias a ustedes, todas las noticias Y todo lo que pasa en la isla de Fuerteventura Lo pueden leer la gente, lo puede ver Y nada, agradecerles siempre lo que hacen Muchas gracias, Jero Bueno, vamos a hablar Hoy la atención está en ese festival, en el Cotillo Pero a partir de las 11 de la mañana en Corralejo Una calle que le gusta mucho al concejal para las presentaciones Frente a Altrovitz Sí, correcto Hoy se va a presentar una nueva edición también del Festival de Blues Bueno, al final hemos tenido que posponer Por el tema de que coincide con varias cosas Y vamos a intentar hacer otra manera de llegar a la noticia Hasta que podamos hacer la presentación Que todavía queda un par de meses por delante Sí Pero nada, con ganas también de que llegue este conciertazo Y que la gente pueda disfrutar de la buena música en nuestro municipio Que va a ser entre septiembre y octubre, Jero Correcto Y de nuevo en la plaza Patricio Calero Sí, en la plaza de mi bisabuelo De tu bisabuelo, exactamente Y después en Nuestra Señora del Carmen Que representa a la Virgen del Carmen Que es de la de los pescadores y del pueblo de Corralejo Las fiestas del Carmen que vuelven a lo grande además Sí, correcto Es donde va a haber un sitio nuevo donde se van a realizar Y que seguramente el pueblo podrá disfrutar de esas grandes fiestas Como del verano Y que son las fiestas del Carmen Bueno, ustedes han sentado un precedente muy recientemente Con esa semana intensa dedicada al Día de Canarias No se había hecho la oliva Nunca Hasta ahora Sí Hubo baile de taifas Hubo deportes vernáculos Hubo actuaciones musicales ¿Cómo han visto el retorno? Cuando ya ha pasado un mes de todo eso Pues bastante contento con la gente Con la gente que pudo visitar La gente que lo pudo ver Y incluso los niños que pudieron disfrutar de ese deporte Que no conocían Y los comercios sobre todo están más contentos Creemos que es una calle principal Donde se puede decir que es un gran centro comercial Donde hay muchas tiendas, muchos bares Y que apetece pasear y visitar Bueno, tenemos un sonido de fondo maravilloso Hoy no está lloviendo en La Oliva No crean Lo que es es la fuente de la Plaza de La Oliva Que está perfectamente custodiada Por todos los jardines que se están cuidando Y también esas campanas de la iglesia Que hoy nos van a ir acompañando En cuanto a parques y jardines Es un área del que se habla menos Quizás es menos mediática Hasta que no pasa algo Sí Hasta que no se cae una palmera Parece que no nos acordamos De los parques y jardines ¿Qué se está haciendo en este área, Jero? Pues mira Primero quiero agradecerle la gran labor Que están haciendo los trabajadores Pocos trabajadores que tienen jardines Como son tres chicos nada más Después gracias al plan de empleo Podemos sumar Y ahora viene un nuevo plan de empleo Que también está preparando el compañero Luis Donde vamos a poder tener más jardineros La Oliva, aunque parece casi un desierto Tiene muchos jardines Tiene muchas palmeras Muchos centros donde hay que regar Y agradecerles el gran trabajo que están haciendo ellos con el cuidado Y después tenemos el gran jardín botánico Que era una pena como estaba abandonado año tras año Y que estamos intentando recuperar Que ya queda poco para la inauguración Y donde se va a hacer una gran gestión No solo de deporte Sino de jardines, cultura Y socializaciones Con la gente que quiera ir a visitarlo Bueno, de hecho La obra del botánico Que es un proyecto que tienen ahí Pues atesorando con muchísimo cariño Que va a devolver a una zona Que además está en una zona ejemplar De Corralejo ¿Qué es lo que se pretende dotar? ¿Es un parque? ¿Es una zona ornamental? Es de todo un poco De todo un poco Incluso vamos Creo que hemos cambiado el nombre de botánico Porque casi no representa Lo de botánico Y tiene un lastre negativo sobre él Mucha gente comenta Y dice que de botánico no tiene nada Pues bueno Se está recuperando la fauna Y el tema de plantas Donde se ha recuperado la montaña Que estaba bastante deteriorada Y después se van a hacer varias gestiones Donde vamos a meter deporte Vamos a meter cultura Vamos a meter paseo Recuperar el lago Zona de teatro Un pupurrín de muchísimas cosas Que la gente pueda disfrutar Incluso ya tenemos preparado Zona de tres barbacoas Con hornos y con pérgolas Zona de parques Gimnasios Donde puedes ir con tu familia Tranquilamente a hacer deporte A leer un libro Una biblioteca también vamos a abrir Así que yo creo que será Será un diamante en bruto Que estaba ahí abandonado Y que poquito a poco Lo hemos estado limpiando y pudiendo Para que la gente pueda disfrutar Todos los que son de nuestros municipios Los que vengan a visitarnos O los de la isla Que son muchísimos Que acuden a Corralejo Cada fin de semana Esto lo veremos en esta legislatura Gero Sí, sí Yo creo que en un mes como máximo Estará ya activo este parque Donde Me acuerdo al principio Cuando fui al principio de enero Había gente viviendo dentro En casetas de campaña Gente consumiendo Consumiendo droga Haciendo destrozos Incluso hasta la misma Guardia Civil Nos pidió que pusiéramos cámaras Y un muro para protección Lo hemos variado completamente Ya se ha hecho una gestión Para que una persona Lo cuide Lo abra Aquí todo lo que se está haciendo Es para el bien del municipio Nosotros no estamos abriendo instalaciones Por abrir Sino después Hay una persona Que va a hacer un mantenimiento Porque es lo que se hacía antiguamente Yo me acuerdo que Pintaban Decoraban Y después se quedaba abandonado Y después al largo tiempo Lo que hay que hacer Es volver a invertir en ese dinero Nada Se le está dando un trabajo A una persona Va a repercutir En la economía de esa persona Y va a repercutir En la instalación Donde va a mantenerla Y a cuidarlo Y a la prueba me remito De todos los campos Que tenemos en el municipio Que cualquiera que quiera venir Están Se puede hasta casi Como decir Como si comer en ellos Porque están Bien mantenidos Y bien Bien pintados Y Y verdad que Es para presumir De la gestión que se está haciendo ¿Ese jardín Que no se va a llamar botánico Va a llevar el nombre De algún vecino del municipio? Ahí estamos buscando Buscando nombres Buscando algo que Que lleve representativo De la isla O del municipio Sí Bueno pues ya ven Un proyectazo estrella Porque echamos de menos Los parques En Fuerteventura En lugares de recogimiento Que invitan a la lectura O a pasear con los niños O a disfrutar en familia O a pensar Simplemente Cuando uno tiene Un momento de soledad Y que va a estar allí Inaugurado En menos de un mes En cuanto al deporte Gero Tremenda jornada deportiva La que vamos a vivir Este fin de semana Sí Otro fin de semana Más a full Donde tenemos El tri Corralejo Por tercera edición Donde se va a desarrollar Entre los días Sábados y domingo Y donde hay una Gran influencia De deportistas Donde hay Juegos escolares Y después de Los pros Que actuarán El domingo Quiero pedirle disculpas A la gente Del municipio Sobre todo de Corralejo Que van a tener Un problema Para aparcar Pero bueno Al final Hoy por ti Mañana por mí Va a repercutir Entre todos Y es una fiesta No es una desgracia Lo que va a suceder Y espero que Que sepan Aprovecharlo Y un evento Más deportivo Que se puede Que se va a desarrollar En nuestro municipio Eventos que son propios Que podemos presumir De que tenemos Buenos clubes Y buena gestión A la hora de Hacer eventos Bueno Paladea Por ejemplo Fue una muestra Brutal Veíamos además A ciclistas Ahí Ha llegado un momento Que las pruebas deportivas Están arrastrando A los aficionados Aquellos que salían antes Individualmente Y como con un poquito De temor ¿No? Sí A ver si me junto Yo también Dice que cuando te subes A la bicicleta Te engancha Tengo miedo De subirme Por eso mismo Pero verdad que sí De verdad que El club Columbus Runner Y el club Del Caima Están haciendo Una labor increíble Podemos presumir De que tenemos Gente profesional Quiero felicitar A Gillo A Chillo Y a Sergio Y más gente Que tiene detrás Trabajando con ellos De verdad que Mucha gente paga Por traer una prueba Desde fuera Nosotros Pagamos Para el tema De intentar ayudarles Y por hacer la gestión Pero verdad que Estamos muy contentos Con todas las pruebas deportivas Que se realizan En nuestro municipio Desde el principio De enero Hasta diciembre Esto es un no parar Volveremos a ver Un torneo de Alevines Sí Este año También en la misma fecha Ese festivo Ese puente de Navidad Exactamente Pre-Navidad Perdón Puente de diciembre Y con sorpresilla Vamos a tener equipos Desde Europa Y también quieren venir Equipos japoneses A participar En nuestro torneo Desde Japón Hasta Corralejo Corralejo Madre mía Sí Bueno contento también Con el Fuerteventura en Música Que va a traer Me imagino que mucha gente Al pueblo del Cotillo Que no es malo Exacto Como inyección económica Para todo ese sector De la hostelería Sí, sí Y esperemos que sea así Exactamente Todas estas cosas Que se hacen Al final Es para repercutir En la economía Es un dinero que hay Se saca Se invierte Y se vuelve a repercutir En los comercios En los hoteles Y en todo aquello Que sirva Para que la gente Pueda ganar dinero Por cierto Que se lleva este año Un distinguido del turismo El hotel Corralejo Tillo Beach Sí Verá que está súper guapo Han hecho una remoledación Muy muy bonita Se han gastado Unos dineros Y han invertido muy bien Como dice Renovarse o morir Pues nada Un complejo Un hotel más De nuestro municipio Que sigue la dinámica Que nosotros seguimos siguiendo En el grupo de gobierno Donde nos hemos propuesto Renovar y recuperar Un municipio Y un pueblo Que estaban bastante Deteriorados y abandonados ¿Qué tiene usted que decir Gerol Lozano Sobre las críticas De la oposición Ayer en un pleno En la Oliva Siempre son intensos Sí Históricamente ¿No? No hay calma En los plenos Gobierne quien gobierne Esto es una cuestión Ya que forma parte Del ADN De este municipio ¿No? Pero Coalición Canaria Y el partido En marcha Pues parece ser Que a todas estas Iniciativas Que ustedes están presentando Algunas de ellas Las hemos presentado ahora Otras ya conocemos Del día a día Parece ser que Las han tildado De desfalco De irresponsabilidad Yo no sé Que tiene este municipio Será que El que quiera entrar No sé O lo ve muy fácil Para trabajar O lo ve un trabajo fácil Donde ganar un dinero No sé Yo no sé Lo que tiene Y no sé Lo de ayer Me provocó un poco De vergüenza Escuchar a gente Como que anteriormente Había estado En esta gestión Y los dineros Que están ahí Son para gastarlo Se están justificando Es que hay Las pruebas No remito Todo lo que se está Haciendo en el municipio Y yo me quedo Con la gente De lo que dice el pueblo Yo me quedo Con el pueblo Que dice que Después de tantos años Se están haciendo Muchas cosas Se están arreglando Muchas cosas Se están manteniendo Muchas cosas El dinero Hay que gastarlo Bien Con conocimiento Y con transparencia Y con transparencia Pero es que está Más que justificado Es que no tenemos Nada que esconder Y es que no sé Me da pena Gente como esta Que lleva A estos dos años R que R Con el mismo Mensaje La gente No es tonta La gente sabe Lo que está pasando Yo me quedo Con lo que me dicen Por la calle Y es lo que me vale ¿Pueden peligrar Las fiestas del Carmen? ¿Las fiestas del cotillo? No, para nada Ya ayer estuvieron Hasta bastantes horas Hablando Gestionando Intentando Sacar adelante Va a salir adelante Hay varias concejalías Que están También por medio Y vamos a apoyar Para que las fiestas del Carmen No pase nada Pero es que es normal Que esta gente Intente vender humo Intente romper la gestión Intente confundir a la gente Que es lo que Lo que han hecho Durante muchos años Más me remito Que una vez Me dicen que Mentir es política Y digo que no Cualquier cosa vale Para ser política ¿Está la concejalía ¿Está la concejalía de deporte Sin saldo? Para nada Hay un dinero Hay un dinero Donde están Las nominadas Están Están llevadas Las subvenciones La gente va a cobrar igual También estamos esperando Por subvenciones Desde el Cabildo Y otros entes De publicidad Los eventos Están todos cerrados Hasta final de año Así que no tenemos Ningún problema Seguimos trabajando Los trabajadores Van a seguir cobrando igual Y las cosas están haciendo ¿Qué ha cambiado Concretamente En esas áreas Que usted está manejando ahora Cultura Patrimonio Deportes Desde que Jero Lozano Está al frente Pues yo No sé Yo lo veo Yo sé que todo el mundo Tendrá su forma De ser O ver las cosas Pero ya Como hice Las pruebas me remito Están ahí Las fotos subidas O cualquier gestión Que se está haciendo Mira El Jardín Botánico Se está recuperando Después de muchísimos Años abandonados Las instalaciones deportivas No había una Que no te echara Las manos a la cabeza Como estaban En cada pueblo Del municipio Se han hecho nuevas Yo no he vendido humo No he venido diciendo Voy a hacer esto Coloco un cartel Y a ver lo que pasa No Primero hay un proyecto Y después Se está haciendo Y se hacen Después cultura La compañera Tiene una actuación Yo tengo otra forma De ver la cultura Donde no solo En los centros culturales Sino también me dedico A llevarlo a la calle Y a traer esos grupos Yo creo que Se está haciendo Una buena gestión Como te dije antes Trabajo 8-25 Me gusta lo que hago Me deseo asesorar Por la gente E intento ayudar Al que lo necesite Por cierto Que aquellos Que se estén preguntando Ahora Y qué van a hacer Con nuestros niños Ahora que los niños Se quedan sin colegio Se quedan sin colegio ¿Qué hacemos? Los padres Que trabajan Que trabajamos Y que no queremos Que los niños Estén todo el día En casa Con las maquinitas Tenemos Cuatro campamentos Preparados Tenemos las dos piscinas Las dos piscinas Que tristemente La de la oliva Se está recuperando Donde había Otro destrozo Y un ente económico Se gastaba Desde una caldera De gasoil Que se consumía Unos 3.000 euros Al mes Se estaba pagando Era de locura Pagar eso En el tiempo que estamos Con problemas De las placas solares Problemas de tuberías Pues bueno Estamos haciendo la gestión Ya estamos casi a punto Falta un poquito Para poder abrir Después está El pabellón de Corralejo Está La escuela náutica Y está La piscina municipal De Corralejo Donde pueden llevar A sus niños Donde hemos tenido Una gran aceptación Disculpa a esa gente Que se ha podido quedar fuera Porque todo el mundo Lo pide Pero hemos tenido Que llevar unos filtros A la hora de Poder elegir Que esos niños Puedan estar En los campamentos De verano ¿Y cuáles han sido Esos requisitos? Primero la gente Con problemas económicos Con problemas familiares Y después con personas Que a la mujer Están trabajando Y necesitan dejar A sus hijos En los campamentos Bueno yo estoy Completamente convencida Que la compañera Yolanda Martínez Se va a pasar En este tour veraniego Que vamos a Hacer Que se va a pasar En algún momento Porque ayer se fue Hasta Morrojable Con Jennifer Hidalgo Para hablar De las chicas Del balonmano De lo bien Que lo están haciendo Así que a Corralejo Estoy convencida De que también Se va a pasar por allí ¿Verdad Yolanda? Yo creo que estoy Obligado cumplimiento Hombre por favor A las que nos remitimos Después de lo bien Que lo pasamos Y que disfrutamos En esos campamentos Que se desarrollan En el municipio De La Oliva Bueno Disfrutando no solamente De actividades deportivas Sino también De actividades de ocio Manualidades En fin Que se junta Un poquito de todo Y yo creo que es Lo más bonito Que podemos contar En torno a esas actividades De verano Que los más pequeños Que los más jóvenes Aprendan Y disfruten De todo lo relacionado Con esas actividades Lo que digo De obligado cumplimiento Ya nos escaparemos Un día O dos Señor concejal Ya se lo aviso Nos subimos a las canoas Lo que tú quieres Vale Le damos una vuelta Hasta luego Oye Eso me apunto hasta yo Más lo de la vela latina Esa me la están recordando todavía Una vela latina Que perdón Que también estaba abandonada Tenía un montón de problemas En esa escuela náutica Que se sentían ellos Fuera Lo hemos recuperado Están ahora con escuelas Hemos comprado barcos Se han traído barcos Y a la semana que viene Intentaremos inaugurar Esa escuela náutica Que pasabas por delante Y nos pareció que era Una escuela náutica La hemos pintado Y hemos hecho muchas gestiones Y ahora se puede aprovechar Y disfrutarla Bueno Hablando de deporte Vivimos de la mano De este concejal Y de todo su equipo Unas jornadas maravillosas En Corralejo Hace algún tiempo De hecho de ahí Nos llevamos un reportaje Con todo el equipazo De Play and Train Que están haciendo Con la actividad física Y deportiva adaptada Un trabajo de inclusión Impresionante Impagable Y a veces invisible Hemos visto Que esta actividad Que ha sido hasta ahora Jero Algo como muy residual ¿No? Dentro de los De todos los municipios De todas las áreas De deporte Está cobrando un valor Y menos mal que sea así En este caso La Oliva Impresionante Sí Play and Train Es verdad que estaba Ya antes de que yo llegara Ya estaba con ellos Haciendo una buena gestión Donde también la está haciendo El compañero Fali Nada A Mariana Agradecerle el gran trabajo Que haces Y como dices tú Impagable Porque no es fácil Atender a estos chicos Y a estas chicas Donde muchas familias Te lo agradecen Porque también necesitan Su espacio Y su respiro Y de verdad que están Haciendo un gran trabajo Incluso es un gran apoyo Para nosotros En los campamentos Donde cuando hay niños Con algún problema Pues ellos Los atienden perfectamente Y nada Más que merecido Y agradecido El gran trabajo Que están haciendo Y también desde Nuestro ayuntamiento Y del compañero Tony Pereira La Consejera de Asesibilidad También estamos Con el tema De los parques Para que todo el mundo Pueda disfrutar Bueno Y vamos a hablar Con buena parte De los concejales Algunos están de viaje Algunos están de viaje Pero el resto También Pilar Pilar González Que seguramente Va a ser muy crítica Con lo que ocurrió ayer En ese pleno De la Oliva Donde se está tachando De despilfarro De irresponsabilidad A las inversiones Que está realizando En este momento Este grupo de gobierno La escucharemos Como digo A partir de las 10 de la mañana Gero Lozano Vamos a liberarle Porque sabemos Que su agenda Es muy difícil Dice que tiene que apuntarse A deporte Yo creo que No por favor Que nos va a hacer correr más A los demás Detrás Gracias por atendernos Esta mañana Nos vamos a ir viendo A lo largo de la mañana Y también seguramente En esa cita Esa gran cita Con la música Gracias Nada Agradecerles a ustedes nuevamente Y decir que Para mí Lo que están hablando Del despilfarro Es como tener una nevera Llena de comida Y mis hijos muertos de hambre El pueblo necesita comer El pueblo necesita cosas Y para eso estamos nosotros Para gestionar Y para hacer cosas Para que el pueblo pueda disfrutar Gracias Bueno pues ahí está Jero Lozano Concejal de Cultura Deportes Patrimonio Parques y Jardines Con esa gran noticia De ese parque Botánico Que se va a inaugurar Dentro de un mes Y que va a tener Hasta biblioteca Anunciaba Bueno Hacemos un alto Una pequeña pausa Y volvemos Seguiremos hablando De actuaciones Hoy en La Oliva Si quieren acompañarnos Aquí estaremos Hasta las 2 de la tarde ¡Gracias!